De dos maneras, la tarjeta física, con este tipo de tarjeta que es lo que nosotros estamos hoy aprobando y habilitando en San Juan para que todo aquel sanjuanino que la tenga pueda o seguir cargando los kioscos o cargar con las billeteras virtuales. El otro método es a través de los teléfonos, aquellos que cuenten con NFC, que primero hay que bajar la aplicación, dos condiciones, el teléfono tiene que tener NFC, no todos los móviles lo tienen, y la segunda es que hay que bajar desde el Play Store, sube digital, con eso ustedes no van a necesitar tener la tarjeta física, sino que con el teléfono directamente van a poder acreditar el viaje. ¿El registro de la tarjeta cambia algo? El registro de la tarjeta no cambia nada, quienes tengan su tarjeta registrada van a seguir trabajando de la misma manera. Si hay una diferencia entre la tarjeta física y la tarjeta virtual, que es la que está en el teléfono, la física, los atributos sociales, aquel descuento del 55% se mantiene. ¿Cuál era la importancia? Tal cual decía la ministra recién, el gobernador nos había pedido trabajar y la ministra nos pidió trabajar técnicamente con Buenos Aires. Evitar estos sobrecobros que se estaban haciendo en los kioscos, o evitar el problema de que la gente iba a subir a la unidad y se encontraba con que no tenía crédito. Entonces se tenía que bajar para buscar otro lugar donde acreditar. Ahora, a través de los medios de las billeteras electrónicas, hay una que es muy conocida, hay otra que pertenece al banco local, y hay otro sistema que incluye varios bancos, el pasajero va a poder transferir esa plata a la tarjeta y pedirle al chofer que se lo acredite. Hemos pasado de 40 unidades distribuidas en la provincia a las 550 que están en la calle. O sea que hoy el servicio es de 600 unidades donde se pueden acreditar las tarjetas. Ministra, ¿se fue la primera a implementarlo o con 270 en el país? Estamos en sexto lugar. Son pocas las provincias que lo tienen implementado, así que creo que es un importante avance. ¿Ya está descartado el aumento del colectivo para este mes o para el mes que viene? La verdad es que nunca está descartado, tampoco es algo que se vaya a realizar por el momento. Como siempre decimos, eso es algo muy dinámico que depende de los costos.